Mucho ánimo a todos los navarros y las navarras que tenéis muchas ganas de volver aquí, que sigáis buscando trabajo en esta tierra, que va a haber muchas oportunidades y seguro que conseguís vuestro objetivo. EPEM es la sociedad matriz de todas las sociedades públicas del gobierno de Navarra. En total son 17 sociedades públicas, más de 1.600 profesionales de todo tipo de perfiles. Perfiles de ingeniería, de biología, profesorado, todo lo que son carreras digamos globales, como puede ser Derecho, ADE, mucho perfil TIC. Cuando nos llamaron un poco de acción exterior para colaborar en el programa Next Retorna, nos pareció súper interesante, primero, por evidentemente devolver a Navarra el talento que muchas veces está afuera y que no tiene oportunidades laborales para poder desarrollar en Navarra. Tenemos la necesidad de atraer cualquier tipo de perfil que quiere volver a la tierra y aportar esa parte de valor. Nosotros lo que hacemos es compartir las oportunidades laborales de EPEM a través del canal de LinkedIn que tiene en el proyecto Next Navarra. Next nos conecta. Gracias.